El contenido del siguiente video es de carácter meramente informativo. No se muestran imágenes explícitas de lo sucedido o hay palabras que pueden ser susceptibles a personas sensibles. Sin embargo, los menores de edad pueden escucharlo y verlo, pero acompañados por un adulto mayor o familiar mayor que conozca sobre este tipo de temas por su atención, gracias. Qualcommán sigue viviendo en estado de excepción, ya que siguen tiroteos, bloqueos, carreteras trozadas, el éxodo de familias. Arturo Molina comparte esta publicación a través de La Voz de Michoacán y menciona que mantiene esta situación en el fuego cruzado de estos enfrentamientos de los grupos del crimen organizado, Viagras y Cartel Jalisco, que se disputan la región. El día sábado, de nuevo, fueron incomunicados. No tienen internet, no tienen teléfono y hasta podrían no tener luz. Asociaciones civiles de radio, telecomunicaciones y difusión exigen a las llamadas autoridades federales y estatales el restablecimiento de las señales de internet, telefonía y servicio de electricidad, luego de semanas de mantenerse en penumbras. Desde hace al menos tres semanas, los sistemas que permiten difundir información a través de los medios de comunicación en la región de la Sierra Costa fueron afectados, al igual que el resto de los servicios básicos de la región acosada por el crimen organizado. En voz de Luis Alberto Rivera Gutiérrez, presidente de la Radio Comunitaria y Cultural en Cualcomán de Payares, las afectaciones en la comunicación son de los efectos más sentidos en la zona, pero la incertidumbre y zozobra que genera para los más de 2.000 habitantes y decenas de comunidades rurales. Al igual que en otras zonas rurales del estado, el radio y la telefonía constituyen la principal vía de comunicación entre la Sierra Costa y el resto de las regiones del estado de Michoacán, por lo que exigen a los llamados gobiernos se establezcan o se restablezcan las señales. Desde el 5 de agosto, grupos delincuenciales antagónicos llevaron a cabo enfrentamientos bélicos en la ruta Tepalcatepec-Cualcomán por varios días. Se llevaron a cabo bloqueos y en días subsecuentes se generaron hasta 14 cortes y bloqueos en tramos carreteros. Desde el primer día se dañó a propósito la señal telefónica e internet y hasta la fecha no tenemos esos servicios todavía, manifestó. La estrategia de estos grupos delincuenciales o narcoparamilitares de cortar las comunicaciones ya se ha presentado en otras regiones. En lo que va de este año, Buenavista y Aguilí ya han resentido los efectos de los atentados en contra de las antenas de telefonía y radiodifusoras para acortar cualquier flujo de información al exterior. Lo anterior incluso generó manifestaciones en la ciudad de Morelia en donde familiares y amigos de los afectados de la Sierra Costa se manifestaron para exigir el restablecimiento de las comunicaciones y de los servicios básicos afectados en toda la zona colindante con la tierra caliente. El objetivo de los grupos delictivos se advierte claro, desconectar del mundo a las comunidades mientras agudizan los enfrentamientos para evitar la intervención de las autoridades o que el grupo contrario pida apoyo de más civiles armados. A pesar de que el daño a las vías federales de comunicación como las carreteras y las vías de telecomunicaciones se consideran como terrorismo en el Código Penal Federal, hasta el momento no se ha dado a conocer la captura de un solo delincuente por las afectaciones a la infraestructura. Incluso durante más de dos semanas el llamado Ejército Mexicano junto con la Secretaría de Inseguridad Pública del Estado intentaron restablecer más de una ocasión los servicios en el municipio de Aguililla en donde se encontraron resistencia por parte del narcotráfico. Respecto al panorama anterior, Rivera Gutiérrez advirtió que si bien han organizado como sociedad para salir adelante de las complicaciones de violencia. Muchas de las necesidades como la comunicación no se han logrado cubrir. Ciudadanos de buena voluntad y agentes de la iglesia local han llevado a cabo la recaudación de alimentos y ropa para los desplazados, así como vivienda. Es notoria la ausencia de los tres niveles de desgobierno y no se ve solución a corto plazo por la falta de actuación. Además, este estado o narcoestado fallido incrementa las víctimas colaterales. Esto lo dice el presidente de la Radio Comunitaria y Cultural de Cualcomán. Hasta el momento se tiene registro de entre 500 y 1.000 familias desplazadas en la región. La respuesta institucional se ha basado únicamente en una visita del llamado gobernador o jefe de plaza Silvano Aureoles a la región considerada como conflicto. Por parte de las fuerzas federales tampoco se advierte expuesta. A pesar de que se trata de competencia federal, el ataque a las vías de comunicación y las telecomunicaciones no ha sido reparado ni atendido en causas, a pesar de que en la zona se encuentra un fuerte destacamento del ejército y de la llamada Guardia Nacional. Compas, lo que nos hace pensar es que detrás de este desplazamiento, de esta incomunicación, de esta falta de apoyo del desgobierno, ya tiene que ver algo todavía de mayor problema. Además de los criminales como Cartel Jalisco y Los Viagras, estaremos hablando de grupos empresariales que estén detrás de todo ello porque aquí se ve inminente, compas. No hay otra situación más que una colusión de alguien más poderoso que hasta los propios carteles o de personas poderosas que están adiestrando o, mejor dicho, están colaborando o financiando estos grupos narcoparamilitares. Es que no hay otra explicación, compas. Esta apatía, esta indiferencia por parte de las autoridades tiene que ver con una situación que les he comentado desde hace mucho y no solamente en este canal. También los canales de los compas que ustedes ya conocen, menos de ciertos personajes que se limitan solamente a tener venganzas personales, ¿verdad? Pero nosotros hemos tratado de profundizar que detrás de ellos podrían encontrarse hasta megaproyectos o empresarios que estén coludidos con el crimen organizado. Por ejemplo, recordar que el aguacate también es uno de los que ha generado mayor riesgo en las zonas. No está tan lejano. Cualcomán es un lugar fértil para plantar el aguacate. También podrían estar detrás las mineras tanto canadienses o estadounidenses porque es muy extraño, ¿no? Que sigan incrementándose estos grupos y que además cartel Jalisco sobre todo se haya armado hasta los dientes, lo cual detrás de ello podría encontrarse un grupo empresarial proveniente, obviamente, del estado de Jalisco. Ya lo habíamos mencionado en el caso de Zamora, que hay una sospecha de que detrás de lo que está pasando hay productores que están invadiendo o tratando de invadir zonas donde hay desplazamiento. Y parece que en Cualcomán, en Aguililla, en Tepalcatepec es lo que están buscando. Pero también los viagras o carteles unidos que quieren seguir apoderándose de territorio para seguir plantando las metanfetaminas, el opio o la marihuana o el aguacate también o seguir siendo parte del negocio de las mineras, que al parecer cartel Jalisco es la que la llevan ganando desafortunadamente porque eso aumenta más el riesgo. Igual pasaría lo mismo si los viagras hicieran esto, mayor, pero también están colaborando con este desplazamiento y con esta situación de violencia. Ningún grupo va a ser bueno porque me han salido comentarios tan estúpidos que pues obviamente los estoy bloqueando. A mí no me afectan, sino hay que tirarlos a la basura porque de ahí vienen de la propia basura que ha generado intereses capitalistas y que pues siguen apareciendo y siguen apareciendo en forma de grupos delictivos o de apólogos o de gente que está engañando al pueblo diciendo que los únicos son los viagras porque cartel Jalisco no hay y no. Sí, hay muchos grupos, pero principalmente cartel Jalisco y Viagras que son los que están provocando esta situación. Pero también el desgobierno de Silvándalo, Narcoreoles, como diría una compa. Está engañando a la gente, está simulando, está siendo cómplice porque ya le han descubierto muchas anomalías dentro de su desgobierno, policías, hasta de la propia fiscalía coludidos con el crimen organizado, principalmente con los viagras, que ese era el inicio de su desgobierno desde el 2015 y que obviamente durante tres años estuvo pues bajo el amparo de los viagras o de extemplarios o templarios que pues todavía seguían en algunas regiones o siguen, que de hecho siguen apareciendo compas. Entonces pues la gente no se pudo organizar en ese momento porque pensó que el fracaso de las autodefensas pues les quitó el espíritu. Y en otras zonas donde pueden organizarse, como lo han hecho en comunidades indígenas cercanas a la zona centro, han podido hacer pero los demás no quieren y entonces les puede pasar lo mismo que está sucediendo en Cualcomán, en Aguililla y en Tepalcatepec. Pero no nos vamos a dejar intimidar compas, hay que seguirle dando la información y ya les dije a esas personas que siguen favoreciendo a ambos grupos que se vayan a la chingada o a cualquier otro grupo como templarios o células de algunos de ellos o la familia michoacana o cualquier otro. No tienen aquí espacio, no tienen aquí cabida y los voy a sacar como la basuras que son. Porque eso son basuras compas. No son seres humanos, son monstruos. Ya también son parte de esos virus, de esas bacterias que deben de ser erradicadas y obviamente que bajo la ley se tiene que o tienen que hacer. Y si no la gente se va a tener que autodefender pero aguas con pedirles armas a los viagras o cartel Jalisco porque eso es todavía peor compas. Busquen algunos de sus recursos y si no, pues a denunciarlo como sea, con manifestaciones, haciendo canales, haciendo tiktoks, compartiendo en Twitter. Eso también ayudaría bastante en la situación y que obviamente que lo estaremos compartiendo en nuestro canal o lo estará compartiendo personajes México, grillonautas, que les han tirado un montón de cosas. Pero les arde a estos grupos porque sabemos que obviamente son enemigos estos viagras, cartel Jalisco y cualquier otro que esté en Michoacán, son enemigos del pueblo, son enemigos de la humanidad y deben de ser, pues qué, erradicados, ¿verdad? Deben de ser pues totalmente detenidos y desarticulados. Saludos compas.